avanza el plebiscito para la paz comisiones primeras aprobaron la iniciativa en primer debate con el 13 por ciento del censo electoral que son más o menos 5 millones de personas quien maltrate animales tendrá cárcel de 12 a 36 meses proyecto listo a ser ley y también multas que se acrecientan en varios salarios mínimos mensuales vigentes cuáles son sus prioridades económicas para diciembre le preguntamos a la gente tener para pagar todos los gastos de servicios y pagar la cuota de mi carro les tenemos las respuestas a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red trabajo a cambio de almuerzo comedores comunales en chapinero en bogotá para los más necesitados yo colaboro en muchos talleres enseñando también porque yo sé fabricar muchas cosas el senador horacio serfa confiesa lo que siente sin su acostumbrado y característico bigote de siempre me vi bastante más feo de lo que yo pensaba que era bienvenidos a ns noticias el plebiscito para la paz que avalaría los acuerdos de la habana pasó el primero de varios debates en el congreso de la república las comisiones primeras de cámara y senado aprobaron que el voto no será obligatorio sólo habrá un día para acudir a las urnas y sólo con el 13% del censo electoral quedaría aprobado este plebiscito tan pronto se culminen los acuerdos de la habana estos se divulgarán de forma masiva y luego los colombianos votarán sí o no si quieren que los acuerdos de paz sean refrendados es una sola pregunta y es más difícil porque de pronto usted está de acuerdo con 50 puntos pero no le gusta el 51 y va a votar negativo y aquí los temas gruesos van a ser la elegibilidad la justicia transicional la verdad de las víctimas el plebiscito para la paz tendrá carácter vinculante si el 13% vota a favor con el 13% del censo electoral que son más o menos 5 millones de personas votando por el sí o sea que nosotros llegaríamos a 8 millones donde no puede llegar a 5 o 6 estamos hablando de 14 millones de personas que es lo que votan siempre la oposición aseguró que su mayor preocupación es que el plebiscito para la paz no es el mecanismo adecuado para un tema tan importante un mecanismo de sí o no a todo en paquete englobando todos estos temas tan complicados tan complejos en una sola pregunta de si lo toma o lo deja quiere usted la paz o no quiere la paz creemos que es el mecanismo menos adecuado el plebiscito también asegura la divulgación de acuerdos de paz e igual acceso a medios de comunicación y financiación pública promotores del sí y el no durante un debate de control político de la comisión segunda el senador Iván Cepeda cuestionó los millonarios contratos de seguridad entre el ministerio de defensa y las transnacionales el senador Iván Cepeda denunció que desde 1995 hasta 2015 se han firmado 1.229 convenios entre el ministerio de defensa y empresas mineras de hidrocarburos e hidroeléctricas por un costo que supera los 2.5 billones de pesos la fuerza pública parece como una especie de empresa privada de seguridad de las grandes transnacionales según Cepeda 68.255 miembros de la fuerza pública hacen parte de las unidades dispuestas para estos convenios lo que representa entre un 15 y 20% del total de la fuerza aspecto que desmintió el ministro de defensa los 500 hombres que dice usted el senador son 500 hombres por cada uno de los batallones son 500 por 20 son alrededor de 10.000 hombres en los batallones él dice que hay más o menos 10.000 en la defensa y en la protección del sector minero energético y hay otros 50.000 en la protección de la infraestructura las multinacionales que reciben seguridad por parte de las fuerzas del estado son Pacífico y Rubiales, Drummond, El Cerrejón EPM, Ecopetrol, Anglo-Golasanti, entre otras la comisión de seguimiento a la ley de víctimas que preside el senador Juan Manuel Galán escuchó el informe que refleja la gestión en Colombia por las víctimas durante la sesión se rindió un informe por parte de la subdirección de la unidad nacional de víctimas sobre los avances a la atención y reparación de las víctimas del conflicto en este momento nos encontramos con un registro de más de 7.700.000 víctimas hemos avanzado en la indemnización de alrededor de 550.000 víctimas de ellas otro tema que fue expuesto es la creación de la unidad de búsqueda para personas desaparecidas compromiso que fue oficializado el pasado 17 de octubre en La Habana para que con la información que tienen las delegaciones en el gobierno y en particular los combatientes se pueda empezar una búsqueda de personas desaparecidas que hoy en día no tenemos información incluyendo de personas que han sido combatientes y de personas de la población civil la comisión de seguimiento a la ley de víctimas sesionará la próxima semana para tocar el tema de cooperación internacional en el marco de la construcción para la paz el centro democrático inició la discusión para que no se apliquen vacunas a los menores en los colegios sin el permiso de los padres la idea es que los padres o quien tenga la patria potestad de un joven autoricen por escrito el permiso para aplicar una vacuna o realizar un procedimiento médico a una persona Lo que pretendemos es que las autoridades cuando apliquen las vacunas sean más rigurosos en conseguir la aprobación del padre de familia o de la persona que ostenta la patria potestad sobre el menor que recibe la vacuna y aplicar algunas sanciones un poco más severas en el caso en el que se apliquen vacunas a menores de edad sin la autorización de los padres esa autorización se le denomina consentimiento informado El proyecto ya inició trámite en el Senado para que sea ley Se tome una decisión ya en familia de si se quiere aplicar o no la vacuna Luego de aprobado el Ministerio de Protección tendrá que entrar a reglamentar las sanciones a quien incumpla la norma La Universidad El Rosario fue hoy el escenario de la declaración de los compromisos para un Congreso abierto y transparente La declaración fue presentada por los presidentes de Senado y Cámaras y de las comisiones de ética Durante un evento realizado en la Universidad El Rosario con la participación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República el presidente del Senado Luis Fernando Velasco firmó el plan de acción que facilitará a los colombianos ser veedores del Congreso de la República Que el ciudadano se pueda enterar directamente de lo que se está debatiendo quien lo está debatiendo si hay un proyecto de ley quien lo presenta quien presenta modificaciones al proyecto y que pueda tener todo ese conocimiento en tiempo real Esta declaración consta de tres estrategias una estrategia de participación activa otra estrategia de Congreso íntegro y una estrategia de Congreso transparente Este compromiso busca fortalecer la transparencia y los mecanismos para el control social y la participación de la ciudadanía También los colombianos podrán acceder a toda la información que se gestione dentro del Congreso Es una responsabilidad de la mesa directiva de los secretarios de comisiones del secretario general y de la dirección administrativa El pacto también fue firmado por el presidente de la Cámara de Representantes y al evento asistieron los presidentes de las comisiones de ética del Congreso y la mesa directiva de ambas cámaras Umbral electoral es un mínimo de votos que debe tener un partido o movimiento político para tener representación en el Congreso o en algún otro órgano colegiado Tras varias citaciones del Senado a la Junta Directiva de la nueva EPS y ante su incumplimiento la Comisión Séptima del Senado tomó la decisión de obligarlos a cumplir con su deber La decisión fue tomada ante el incumplimiento de los directivos de la nueva EPS Aspiramos a que vengan en una próxima invitación que les vamos a hacer de manera cordial de manera amistosa ante la comisión exponer y hablar sobre la problemática de la nueva EPS no queremos llegar a esos extremos La nueva EPS funciona en 1.109 municipios de 33 departamentos y se estudia que ante la liquidación de Caprecón sus afiliados pasen a la nueva EPS En términos de capacidades condiciones solvencia la nueva tiene todas las capacidades y condiciones para responder y si la nueva EPS no tiene cómo solucionar sus problemas como está funcionando hoy mucho menos va a tener para solucionar los problemas de la gente que viene de Caprecón Según la Supersalud en contra de la nueva EPS pesan 2.498 tutelas por insuficiencias en el servicio Situaciones particulares hacen que se presenten este tipo de quejas y eso quiere decir que cuando el colombiano invoca un mecanismo de participación ciudadana de protección de los derechos constitucionales como la tutela es porque se le ha vulnerado un derecho Los anuncios fueron hechos durante el debate de control político a la nueva EPS Los senadores de la Comisión Quinta le pidieron a los funcionarios del gobierno explicaciones sobre la situación energética del país y además les propusieron alternativas Frente al incremento en las tarifas de energía eléctrica anunciado por el gobierno los senadores de la Comisión Quinta realizaron un debate de control político donde levantaron su voz de protesta e inconformismo frente a la decisión del gobierno Por eso la comisión ha pedido una investigación a los organismos de control y entre ellos también a la Fiscalía General La Costa Caribe es una de las más afectadas por eso senadores de la región como Daira Galvis exigen al gobierno tomar medidas inmediatas Se olvida que los colombianos estamos pagando a Electric Caribe 3 billones de los 4 billones de pesos que se autorizaron para un servicio eficiente frente a la situación el senador Juan Diego Gómez propone aumentar y desarrollar el parque de energías renovables Para eso lo que hemos planteado es que se promueva muchísimo más y se incentive la generación a carbón generación térmica a base de carbón en sitio con lo cual evitamos un alto impacto ambiental que tiene esta generación por el transporte por la logística que conlleva y obviamente mejoramos la competitividad En medio del debate los senadores radicaron una proposición para investigar qué ha pasado con los recursos recibidos del cargo por confiabilidad Un proyecto de ley busca frenar la venta de Isagen y de las empresas que son activos de la nación Un grupo de congresistas presentó el proyecto con el que se busca modificar la regulación para vender empresas y activos de la nación Nosotros no podemos seguir permitiendo que el gobierno nacional o el gobierno de turno plantee unas medidas cortoplacistas para cumplir sus planes de gobierno y sus planes de desarrollo y se tomen medidas improvisadas El sentido de la iniciativa es que la venta de una empresa como Isagen no se pueda llevar a cabo sin la aprobación del Congreso El caso de Isagen que hoy genera unas mayores rentabilidades con la entrada de nuevas hidroeléctricas caso de Hirosogamoso ingresos operacionales que en el primer trimestre del año 2015 generaron cerca de 662 mil millones de pesos El nuevo proyecto que modifica la ley 226 consiste en que el Congreso pueda aprobar o improbar la enajenación y que el gobierno no solo notifique sino que debe elaborar un plan técnico que justifique plenamente la venta de activos Y avanza la reconstrucción del sector agrícola y desarrollo rural en el país NS Noticias averiguó cuáles serían las nuevas políticas para el año 2016 Ana María Sandoval nos cuenta Según el proyecto desaparecería el INCODER y se crearía la Agencia Nacional de Tierras encargada de formalizar la propiedad de tierra en Colombia y la Agencia Nacional de Desarrollo Rural que se encargaría de ejecutar proyectos productivos Una agencia específica encargada del tema de tierras tanto de tener la claridad de la información actualización y los sistemas de formalización Dentro de los cambios también estará la dirección de la mujer rural creada en el Plan Nacional de Desarrollo y la dirección de Agricultura Familiar Lo que se pretende es crear para ellas una entidad que precisamente les ofrezca todas estas alternativas y por otro lado también al tema de la unidad familiar Con la reestructuración del sector de Agricultura y Desarrollo Rural se crea el Fondo de Microfinanza Rural y se espera mayor presencia en las regiones con acceso a la tierra créditos y asistencia técnica Las facilidades en cuanto al tema de tierras de insumos de tecnología agrícola por supuesto de asistencia técnica El gobierno socializará el proyecto la próxima semana con una comisión delegada por el Senado El maltrato animal tendrá duras sanciones penales y económicas según un proyecto de ley del Senado que pasó a tercer debate El senador Juan Manuel Galán ponente de la iniciativa explicó cuáles son las conductas que serían castigadas Todo lo que tiene que ver con el tráfico de fauna silvestre también el maltrato de las mascotas el maltrato de los perros el maltrato animal Según lo aprobado los animales son sujetos de derechos y seres sintientes quienes los maltraten tendrán duras sanciones De 12 a 36 meses de cárcel y también multas que se acrecientan en varios salarios mínimos mensuales vigentes El proyecto reforma el Estatuto Nacional de Protección de Animales y modifica el Código de Procedimiento Penal Para que además no se puedan usar recursos públicos ni los escenarios públicos con el ánimo de hacer corridas de toros peleas de gallos peleas de perros La iniciativa está ahora a un debate de convertirse en ley de la república Colombia destino mundial así quedó plasmado en la ley de turismo que aprobó el congreso en el año 2010 En este ABC de hoy les contamos qué beneficios trajo esta legislación ¿Cuál es el objetivo de la ley de turismo? Impulsar al país como destino turístico convirtiéndolo en uno de los lugares favoritos para el descanso y negocio de millones de viajeros ¿Cuáles son los aspectos más destacados de la ley de turismo? Se crearon los comités locales para la organización de las playas que estableció zonas destinadas al baño al descanso a la recreación y a las ventas de bienes de consumo también se creó el Fondo Nacional de Turismo cuyas funciones son el recaudo la administración y ejecución de recursos para la infraestructura turística ¿Qué otros beneficios trajo la ley? profesionaliza la prestación de los servicios turísticos y facilita que los departamentos obtengan préstamos del gobierno nacional para construir sitios de turismo desde ya los colombianos se preparan para pasar unas felices fiestas de fin de año pero ¿qué tan preparados económicamente están y cuáles son sus prioridades? En NS Noticias la gente dice En Tunja, Boyacá estas son las prioridades que los habitantes tienen para las vísperas navideñas que se aproximan tener para pagar todos los gastos de servicios y pagar la cuota de mi carro y en segundo lugar para poder tener una navidad digna pagar deudas y estar con la familia también implica tener algo de dinero saldar todo lo que yo te debo para empezar el año entrante bien En Armenia, Quindío estas fueron las respuestas Tener la matrícula para mi hijo en la universidad el año entrante Es poder compartir en familia y poderle darle los regalos a mis hijos que nos están pidiendo Lograr con mi prima pagar las deudas y empezar un año económico próspero Finalmente estas son las prioridades que tienen para diciembre los habitantes de Córdoba Que Dios nos tenga con vida y que para el próximo año haya empleo para todo el mundo De tener comida plata para comprar la comida el 24 de diciembre y año nuevo y pasarnos un año nuevo bien bacano bien sabroso y bien bueno con toda mi familia bien bueno como Dios lo quiera En Para Contar el senador José Obdulio Gaviria habla del proceso de paz con nuestra directora Azucena Líbano Senador José Obdulio Gaviria el acto legislativo para la paz que ya avanza rápidamente en el Congreso de la República tanto en Senado como en Cámara ¿Por qué realmente no le gusta el Centro Democrático? Inclusive el verbo gustar no me gusta yo diría más bien que nosotros tenemos una posición doctrinaria que nos hace nos inhibe para participar en ese tipo de debate y le voy a decir ¿Por qué? el gobierno nacional está avanzando en un proceso de negociaciones con las FARC y en el proceso se hace pedagogía la hace el gobierno y la hacen las FARC hoy la hacen los dos al mismo tiempo las FARC son una organización criminal de larga experiencia en el crimen y no en la política tanto el Centro Democrático como los demás partidos como el país en general quiere la paz ustedes dicen que paz pero sin impunidad ¿Cuál sería esa propuesta o cuál sería esa salida? lo que pasa es que nosotros lo que decimos es seamos serios si ustedes están en contra del Estado y lo van a enfrentar por las armas pues hay que enfrentarlos pero si se quieren rendir o se quieren someter les damos todas las garantías para que lo hagan en las mejores circunstancias penas inferiores posibilidades de que la masa principal de los armados no vaya a la cárcel y todos los etcétera incluso ayudas económicas etcétera 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 pero entonces a nosotros nos dicen que es que lo que la política de seguridad democrática del presidente Uribe o la política de seguridad de los demócratas es de exterminio y con eso comienza el documento que firmaron el gobierno de Colombia Timochenko frente al presidente de Cuba ¿Cómo le parece? ¿Para el centro democrático ese mecanismo de refrendación de esos acuerdos? Pues nosotros ya estamos pensando que lo más serio sería una constituyente porque una constituyente de elección popular permitiría que haya entonces una expresión política popular que conforme una representación que tome las determinaciones Senador muchas gracias por estar con nosotros en el noticiero del Senado Muchísimo gusto Soy Azucena Lievano la próxima semana más temas para contar Regulación de las encuestas electorales es lo que pretende un proyecto del senador Jorge Hernando Pedraza El proyecto de ley busca crear disposiciones para la realización y divulgación de encuestas electorales esto con el fin de garantizar el derecho a la igualdad en el acceso a la información sujeto a unas precisas condiciones en términos de ficha técnica en términos de conocimiento por parte de los partidos y de los candidatos y desde luego también en uniformidad de criterios de los contenidos de ellas mismas De ser ley esta iniciativa se aplicarían estas disposiciones a las encuestas electorales relacionadas con los diferentes cargos de elección popular Es decir en las dos elecciones que cada cuatro años se hacen tanto las de que se convocan para elegir autoridades regionales llámese alcaldes, gobernadores y por supuesto consejos y diputados como también para la elección del Congreso de la República y del Jefe del Estado Así las cosas toda encuesta electoral que sea publicada en cualquier medio de comunicación deberá incluir la persona natural o jurídica que la contrató la persona jurídica que la realizó la fuente de su financiación las preguntas concretas que se formularon los candidatos por quienes se indagó el margen de error calculado entre otros La ley 84 de 1989 adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales que tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor causados directa o indirectamente por el hombre Veamos a continuación más temas de la actividad del Senado Arrepentido por su decisión así se mostró el senador Horacio Serpa tras perder una apuesta y verse obligado a quitarse el bigote que lo acompañó durante 53 años Pues francamente estoy bastante en Guayabao cuando me vi en el espejo dije que bárbaro no, no, no me vi bastante más feo de lo que yo pensaba que era La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer sostuvo una reunión con la ONU Mujeres para revisar los puntos que se firmarán en el Pacto Nacional contra la Violencia 2016-2019 cuyo objetivo es tomar medidas frente a la prevención atención y erradicación de la violencia contra las mujeres El secretario general del Senado se reunió con el Instituto Nacional Demócrata para hablar sobre el convenio que garantizaría la transparencia en las diferentes actividades del Congreso Mostrar que nosotros hacemos las cosas bien que nos esmeramos por acertar en lo que se decide y que cumplimos a cabalidad los mandatos legales y constitucionales al interior de las cámaras El presidente del Senado Luis Fernando Velasco condecoró a la Universidad del Cauca por su aniversario número 188 Este reconocimiento fue acompañado por el secretario general del Senado Gregorio Elhash A continuación la respuesta de nuestros seguidores a la pregunta de la semana y lo que trinan los senadores en la red con Alexandra Guerrero A la pregunta ¿De qué manera ahorra usted energía? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores a través de Facebook Verónica Andrea Calvo Figueroa Recojo las cortinas para que entre la luz del día No plancho No prendo los bombillos de la calle a no ser que sea necesario El tele poco La nevera la mantengo en uno y evito abrirla para pensar Dino Gallo Apagar las bombillas que no se necesiten en la casa Desenchufar los equipos que no estén en uso Milena Torres Desconectar cargadores cuando esté cargado el celular Aprovechar la luz día No abrir la nevera sin necesidad Participe en el sondeo semanal ¿Cuáles son sus prioridades económicas para diciembre? Envíe sus respuestas con el hashtag NS Noticias Y hoy desde el centro de Bogotá vamos con lo que trinan los senadores en la red Arroba Nora Tobar En presidencia manifiesto al gobierno nacional mis preocupaciones por el futuro de la agricultura la economía del campo y las mujeres rurales Arroba Marixa guión al piso Senado Se elevan voces pidiendo importación de arroz en el 2016 Indispensable no hacerlo en época de cosecha nacional Arroba Teregar Senado Hago un llamado a la sensatez a la dirigencia política de Sucre Diputados congresistas y nuevo gobernador Realicemos un trabajo en equipo Encontramos en Bogotá un lugar donde las personas reciben almuerzo ayuda psicosocial y talleres de emprendimiento Ellos retribuyen con trabajo Esta es la gente que construye país En Chapinero encontramos un sitio donde a diario se le garantiza el almuerzo a 300 personas Nosotros en los comedores comunitarios generamos otras oportunidades para que las personas salgan del tema de inseguridad alimentaria y puedan ellos mismos sostenerse y sostener a sus familias Estos son los comedores incluyentes un espacio creado por el distrito Es muy buen servicio acá nos tratan divinamente y hay eventos Aquí las personas no solo reciben un almuerzo también reciben ayuda psicosocial y algunos talleres que muchas veces son dictados por los mismos beneficiados como es el caso de Sandra Camargo Bueno el servicio del comedor comunitario es una bendición sinceramente es algo que a mí personalmente me ha dado mucho apoyo en lo moral en lo espiritual en lo físico en lo económico Para Sandra la mejor forma de agradecer su sustento es enseñando manualidades Yo colaboro en muchos talleres enseñando también porque yo sé fabricar muchas cosas velas jabones Ella es un ejemplo de emprendimiento que no se queda esperando recibir sino que también da Chapinero y cuenta con tres comedores Combatiendo el hambre es la mejor forma de construir país Y si usted tiene una historia como esta para destacarlo invitamos a escribir en nuestras redes sociales Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba Noticiero Senado También si quieren interactuar con el presidente del Senado pueden hacerlo en arroba Velasco Luis F o en la página www.senado.gov.co Y hasta aquí llegamos pero solo por hoy gracias a todos por estar con nosotros Somos NS Noticias el noticiero de los colombianos hasta pronto ¡Suscríbete al canal!